Bueno, continuamos en la ruta del Charango, en esta ocasión estamos en Alquile, en el taller en la casa de Montuza Pérez, un constructor muy, muy destacado, un constructor que ha aportado mucho a lo que es el Charango alquileño, fundamentalmente, con lindas obras, muchos premios, es un orgullo para los alquileños por estos vistos. Gracias, gracias. ¿Desde cuándo usted construye? ¿Quién ha sido su maestro? Bueno, yo he empezado a construir los Charangos desde el año 71, casi al 72, o sea, ya son muchos años, ¿no? Y mi maestro que me enseñó a hacer los instrumentos, que en paz descanse ha sido Isidoro Rodríguez Torrico, que lo llamaban por el apodo El Balcón, Isidoro Balcón le decían. Isidoro Rodríguez Torrico. Sí, yo siempre he visto sus obras en los distintos concursos que usted ha ganado, donde realmente la gente se ha admirado por esa pureza, ¿no? Esa minuciosidad en los detalles como ha estado, como usted siempre está dándole la estética, pues, al Charango y además su sonido, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. El Balcón es un gran 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 grandes ante él, porque él se lo merece, darle un agradecimiento grande y que Dios le bendiga para toda su vida. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Ese es el chaval como dirán amigos, con gente buena, sencilla, pero además de mucha capacidad. A ellos está nuevo.